Consideraciones del imán al-Ghazali acerca de la riqueza. Debes saber que la riqueza es como una serpiente, puesto que dentro de sí contiene tanto veneno como medicina. Los beneficios religiosos de la riqueza son de tres categorías. La primera es el dinero que se gasta en la propia manutención para los actos de adoración, es decir, aquellas provisiones que resultan necesarias y permiten la remembranza y la meditación, como ser alimentos, vestimenta y vivienda. La segunda categoría es acerca de lo que se gasta en favor de otras personas, como ser la caridad voluntaria, la generosidad, la cual resulta ser el rasgo más valioso del carácter, y el gasto dedicado a los servicios, como ser el contratar asistencia domiciliaria, pagar por el servicio de lavandería y demás actividades afines. En esto reside un beneficio doble, puesto que libera tu tiempo para realizar buenas obras y permite a la persona empleada ganar una recompensa tanto financiera como espiritual producto de su trabajo. La tercera categoría es acerca de lo que se gasta en beneficio colectivo de la sociedad, desde plantar un árbol hasta construir infraestructura, escuelas y hospitales para la gente carenciada. Debes saber que la riqueza también conlleva perjuicios religiosos y espirituales. Estos, asimismo, pueden clasificarse en tres categorías. La primera es la facilitación del pecado y de la corrupción, puesto que los apetitos carnales no pueden ser satisfechos sin riqueza. La segunda categoría es acerca del uso de la riqueza para la satisfacción ilimitada a través de cosas que no están prohibidas. Debes saber que los excesos, incluso respecto de aquellas cosas que están permitidas, inducen al cuerpo a rebelarse contra el alma, transformando al mundo en un divertimento egoísta. La tercera categoría es acerca de las preocupaciones que la riqueza nos demanda, como manejar un negocio al punto de apartar a la persona del recuerdo de Dios. Debes saber que tal como un encantador de serpientes conoce los secretos del encantamiento, tú deberías conocer los secretos de la riqueza. Primero, uno debe saber por qué la riqueza está siendo creada, siendo su objetivo la provisión suficiente para cubrir las necesidades corporales. Segundo, se debe examinar el origen de los ingresos propios, para asegurarse de que fueron obtenidos de manera legal y justa. Tercero, la cantidad de riqueza obtenida no debe superar a los anhelos respecto de la misma. Cuarto, invierte tu riqueza sabiamente, gasta poco, elige bien y conténtate con poco. Y finalmente, debes declarar tus justas intenciones respecto de tus ingresos, tus gastos y tus ahorros, estando tus ingresos y gastos al servicio de tu familia, y tus ahorros al servicio de los actos piadosos, y para proteger a tu corazón respecto de las preocupaciones acerca del dinero. Debes saber que estos son los beneficios, perjuicios y secretos acerca de la riqueza. En una cantidad suficiente, esta actúa como una medicina, pero en exceso se convierte en veneno. Ten cuidado de la riqueza y no te le acerques más de lo necesario. Recuerda que el final del encantador de serpientes yace en tan solo una simple mordida de su objeto de encantamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!